Hola amigos animalistas, hoy les voy a recomendar un libro que me gusta mucho que se llama La Llamada de la Selva o La Llamada de lo Salvaje. Fue escrito por Jack London, un escritor valga la redundancia estadounidense y fue publicado en 1903. Este libro narra la historia de un perro que vive en un ambiente totalmente cómodo, hogareño, en California, en casa del juez Miller. Una vez, en algún momento, es robado por el jardinero de la casa y su destino es vendido y su destino es el Klondike, en el Yukon, en Canadá. Allí pasa una cantidad de pruebas, de sufrimiento, es entrenado como perro de trineo, aprende la ley del colmillo, la ley del garrote, la ley, todas las leyes terribles que puede aprender para ser amaestrado como perro de trineo. En algún momento, sus instintos durante todo el viaje, durante todo el periplo, comienzan a avivarse y a recordar lo que es ser verdaderamente un perro y no un perro de hogar, que es una mascota, que es casi un apéndice humano. Al llegar allá, empieza a oler, a sentir, de alguna manera a conectarse con los salvajes y hay un punto de quiebre en el que su instinto le dice que, mira, yo no puedo cruzar por este río congelado porque nos vamos a hundir. Los dueños lo obligan, lo obligan hasta que una persona los salva. En algún momento empieza a escuchar la llamada. La llamada de los salvajes eran los aullidos, los aullidos de sus hermanos lobos. Empieza a escucharlo, empieza a escucharlo, empieza a tener sueños con personas que vendrían haciendo caber Nicolás. Empieza a despertar. Un día se aleja con la manada, empieza a reconocerse, empiezan a reconocerse y al regresar a su lugar que tenían allí, descubre que su dueño ya no está. Y no voy a contar por qué para que puedan leer el libro. Su dueño ya no está y, bueno, finalmente termina escuchando la llamada de los salvajes y recuperando un poco lo que era. Básicamente recomiendo el libro porque además de ser una lectura apasionante, divina, maravillosa, que te lleva por una cantidad de paisajes que podrías verlo en la película, pero te puedo asegurar que no es lo mismo, te hace recordar un poco lo que es retornar, reeducarte hacia tus orígenes de una vida más simple, sino tener una vida un poco más simple, más dada a los instintos, al sentimiento y no tanto, bueno, hacia lo que hemos creado hasta ahora, ¿no? Este constructo social que hemos creado hasta ahora que no está mal ni está bien, pero les falta alma, les falta un poco de eso, de alma y de naturaleza.